Jesús, nombre sobre todo nombre, dice así, fetiek, dale, dile, Jesús se dejó la tumba vacía, me dio un regalo que no merecía, cambió mi llanto en mucha alegría, estará conmigo hasta el fin de mis días, no hay hombre que gobierne todavía, sobre la muerte con tal valentía, aunque mi corazón en llanto sufría, su nombre santo trajo mejoría, de qué sirve ganarme al mundo si pierdo mi alma, no sirve el pecado, solo me quita la calma, el diablo le quitó a Job todo lo que tenía, pero el todo dejó ver a Dios, le rindió pleitesía, porque solo te afanan las cosas materiales, hay un hombre que remedia todos aquellos males, me libró de la muerte, creí en su libro y canto, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, el diablo dejó el servir por un trono, Jesús decidió servir dejando el trono, se despojó por mí, dejó su gloria, el acto más grande de toda la historia, haciéndose obediente hasta la muerte, su sacrificio ya fue tan suficiente, demonios huyen al ver a Yeshua, voy camino al cielo sin pagar la tuya, Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un hombre que es sobre todo un hombre, Jesús 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares Tanto me amaste que te entregaste ¿Cómo puede ser que me valoraste? Tanto me amaste que te entregaste ¿Cómo puede ser que me enamoraste? ¿Cómo puede ser que me enamoraste? Jesús, nombre sobre todo nombre Moriste para salvar a los que te aborrecieron No eran los clavos los que te sostuvieron en la cruz Fue tu amor por mí Tu amor sacó mi barca a flote Yo no desisto de ti Tú no desiste de mí Milla eres Y mi haré Milla eres Gracias.